Música Muy buenas soldados, soy Zell y bueno pues ya habréis visto mis tiradas, mis pulls en este banner De momento tranquilito, normal, bien, bueno, más o menos en lo habitual Aunque bueno, hemos sacado un par de Bart Vamos directamente al puente, a ese famoso puente que todo el mundo está hablando de Final Fantasy V Gran puente, ticket de invocación insólita y equipo limitado Lo tengo aquí todavía pues sin estrenar, vamos a estrenarlo aquí directamente Vamos a jugar todas las dificultades Depende de lo largo que sea, porque he visto muy poquito Si es muy largo pues el Elite lo meteremos en otro vídeo como viene siendo habitual Así que vamos a empezar por el principiante, por el facilillo No usar límite y usar magia y no morir nadie Vamos a llevar a alguien y no sé todavía a quién Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver quién hay por aquí disponible Porque tampoco, bueno, vamos a llevar a... Vamos a llevar a... ¡Ay Dios! A Arle King con Lightning por ejemplo, mismamente Y vamos a partir, llevamos el equipo estándar de Gala más o menos podríamos decir Vamos a comprobar un momento esto Vale, más o menos, vale, vamos bien por ahí Y vamos a partir, aquí no tendremos mucha dificultad, será más o menos fácil El principiante Sigue que decir que Gilgamesh, que es el enemigo al que nos enfrentaremos Tiene bastantes resistencias, incluso aquí en fácil Huele a campo de batalla ¿Eso es un castillo? ¿Ahora vamos a sitiar un castillo? Estas visiones no dejan de impedirnos avanzar a cada paso Sí, pero la presencia que siento sobre nosotros tiene algo muy extraño Puede que sea un enemigo, pero no siento nada de odio viniendo de él Entonces, ¿por qué pelea contra nosotros? ¡Ay Dios! ¡Qué terrible dilema! ¿Por qué pelea contra nosotros? Vamos a entrar aquí al castillo este ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Dónde está el cofre oculto? Seguimos avanzando Y aquí tenemos el puente, el famoso puente este Y vienen aquí pues unos zombies Este sitio es un nido de monstruos ¡Estate alerta! Así que tenemos que asaltar el castillo ¿Nuestro enemigo es el que controla a los monstruos? Cuatro héroes intentaron proteger el mundo de quien gobernaba esta torre En fin Eso es lo que me dicen las visiones Bueno, pues aquí viene un puño de zombies que tenemos que combatir Vilmente Y son unas pequeñas carrozas No entiendo por qué vienen zombies y luego son carrozas No lo sé No lo sé Alguien me lo explica Tenemos que usar magia, si no me equivoco Y no usar límites A ver si no la cagamos Porque últimamente estoy con las misiones un poco torpe Podríamos decir Que bueno, pues hago cosas que no debería hacer Vamos a usar magia Porque estos cabronazos Tienen que morir Tienen que morir para permitirnos avanzar Aquí habéis visto una de las principales Cosas interesantes que hay que tener en cuenta En este puente Y es que estos enemigos son débiles a electricidad La mayoría, algunos que la resisten Pero la mayoría son débiles a electricidad Y así podremos avanzar más o menos rápidamente Usamos electro más más Electro más más Y atacamos sin más Y como veis caen fácil Caen rápido Y pues nada, seguimos avanzando Aunque tengamos veneno ahí Pues nada El veneno está bien ahí Vale Más monstruos Y esto es un sin fin Un sin vivir de monstruos Tened en cuenta Hay que traer Hay que traerse Bastantes En esta dificultad no Pero cuando vayamos avanzando Pues necesitaremos Éters Para poder avanzar Durante todos estos Terribles combates Que bueno Pues nos van a ir impidiendo Que avancemos Vaya Seguimos Continuando Bueno no seguimos Porque viene otro zombi A por nosotros Así que vamos a Encenagarle Vaya que ataca ahí Vale Y ahí todo el mundo muerto Perfecto Decir que en esta ocasión Llevo puesto Doble arma En Esgrimista No en Chizuru Y es por una cosa En concreto Es porque como os comentaba Gilgamesh Vale No Garuda Garula Este es el enemigo Que es resistente a electricidad Pero bueno Así nos va a dar Un poco igual Porque bueno Lanzamos esto Y lanzamos esto Vale Y ahora después Mataremos al neogaruda Este de otra manera Eh Como decía Se lo he puesto En esta ocasión A Esgrimista Y no a Chizuru Porque Gilgamesh Es resistente A bastantes Bueno En principio A unas cuantas Un poquito de resistencia Creo que es un 25% Luego subo un 35% Según vamos avanzando Hasta llegar al elite Donde es bastante resistente A prácticamente Todo menos oscuridad Y luz Entonces No tenemos que llevar Ningún arma elemental Si queremos hacer algo Por eso Solo he puesto A Esgrimista Que puede llevar Dos espadas Que no son elementales Y Chizuru No tengo dos katanas Buenas Que no sean elementales Tengo una Que es la Chirihihaden Que es más potente Pero encima Resulta que Bueno Precio de fuego No me sirve aquí Llevo una eternidad Esperando tras esta puerta Empezaba a preocuparme Por si nunca llegabais Vámonos ¿A dónde nos vamos? ¿Qué le pasa a esta criatura loca? Parece que sirve al señor De este castillo Cuidado Ay, que se ha balanzado Contra nosotros Bueno Tenemos aquí a Gilgamesh Y como no tenemos Que usar Esto pues Bueno No es totalmente resistente aquí Y bueno Se va a morir Esto debe de morir De media hostia Vamos a ver Me equivoqué Si venís los cuatro Pero bueno Que está No hay nada que pueda hacer Bueno Se bufa Se pone escudo Se pone un poco de todo O quizás no Salta Vale Esto es una cinemática Bueno No creo ni siquiera Que me vaya a hacer Ni coquilla Pero bueno Ahí estamos Y lo atacamos nuevamente Para acabar con él Y terminar la primera ronda fácil La más fácil Y esta Bueno pues No creo que nadie tenga dificultades En superarla Pero pues acaso Pues yo lo subo Porque tiene su parte de historieta Su cosilla Su miga Su chicha Y bueno Pues ahí está Nos dan la escalipuf ¡Uff! Esperad Acabo de recordar Un recado urgente Pero volveré Pero volveré seguro Así que esperadme Bueno Se pira Espera Quédate y lucha con honor Laswell Solar es una visión No creo que tenga Efecto sobre él En efecto Probablemente tenga razón No obstante Es muy retante Que un enemigo Salga huyendo de la batalla Bueno Si te sirve de consuelo No creo que sea La última vez Que lo veamos Bueno Efectivamente No será la última vez Pues tenemos que Enfrentarnos a él En repetidas ocasiones Así que sin perder Más tiempo Vamos a ir directamente Al meollo de la cuestión Vamos a ir A la siguiente dificultad En cuanto nos den la recompensa Tiene lápiz Vale Y perfecto Y otros 50 Y otros 50 más Que no viene muy bien Ay dios Un Ascalibus Ay dios Que terrible espada Más buena Mandao Seguro que más de uno Os habéis quedado Un poco así como Como troleados Por el juego Como diciendo Ay dios La Ascalibus Me han dado la Ascalibus La espada de Cecil No puede ser No puede ser Que terrible situación Y ciertamente Incluso a mi Me podría haber pasado Pero gracias a un buen amigo Que me avisó No me he visto sorprendido Por la espada Y ya me lo sabía Tengo que darle las gracias Aunque a lo mejor Vosotros no os la tenéis que dar Porque os hubiese gustado Ver mi cara diciendo Dios Esta espada Que cojones Que pasa aquí Ay dios Bueno vamos a ir con el intermedio Pinchamos directamente Daño de rayo Va a ser fácil Y invocar un expert También creo que será fácil Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos bien Como esto va a ser también Más o menos fácil Pues nos llevamos aquí A este S-Dead Que nos va a venir bien Porque tiene también rayo Y partimos directamente Vamos a ir con el mismo equipo Para todo Creo que incluso No tendré que hacer ningún cambio Tampoco para el final Para el elite O espero que no Aunque teniendo en cuenta Bueno pues Lo que han subido La dificultad al juego Y que sigo sin Bueno pues esto Repetido Y que sigo sin Recibir pues Ningún personaje Mega tocho del juego Pues así me veo Seguimos Con Electro Y como tenemos que invocar A un expert Pues atacamos Con todos Ya digo Es la mejor manera De ir avanzando Te quitas estos enemigos De un plumazo Llevas a un par de Un par de personajes Que puedan hacer Electro Más más En ese sentido Nube de oscuridad Es muy buena Lightning es muy buena Quizás para Para los Para los más difícil Como el pro O el elite Sea más recomendable Llevar a Nube de oscuridad Ya que además Tiene come hombres Y bueno pues Es obvio Que Gilgamesh Es un hombre Entonces Le vamos a hacer más daño Pero bueno Siempre y cuando Tenemos que llevar A los personajes Con cuidado Le digo No equipar Los armas Que no Bueno que luego No vayamos a repetir Porque no le vayamos A hacer daño Seguimos avanzando Y bueno pues Vamos a saltar Esta parte Vamos a ir Ahora Reenganchamos Cuando estemos Junto Enfrente De De Gilgamesh Ay dios Que no Que es que hay Aquí una charla Esperar Cristales Cristales Haced de mi magia Mi poder Serán cosas mías Creo que he oído Hablar a alguien Yo diría que se trata De otra visión En tal caso Eso quiere decir Que no nos hemos aliado Con poderes malignos No Que nos hemos aliado Con poderes malignos Se trata de los recuerdos De las visiones Estas nos conocen bien Estas no conocen bien Ni mal Aunque entiendo A que te refieres Creo que me estoy Cando ciego O a lo mejor Esa luz que me está Deslumbrando Y por eso No veo bien Pero bueno Como decía Vamos a reengancharnos Después cuando estemos Junto con Con Gilgamesh Vamos a pasar esto rápido Bueno pues ya estamos aquí Estamos justo en la puerta En la que sale nuestro amigo Y ahí viene Llevo una eternidad Esperando tras esta puerta Empezaba a preocuparme Vámonos ¿Qué pasa? Esta locura Esto aquello Venga combate Y es recomendable Como nos dice Que invocamos un Un expert Si alguno ya Acaba de empezar el juego Hace poco Y quiere pasarlo En esta dificultad Y tal Y llega un poco y tal Y tiene a golem ya Puede Usarlo directamente Al principio del combate Ahí está Por ahí Sus pelotas Delante para que nos proteja Y directamente Pues Pues Le encenagamos Debidamente a este enemigo Bueno pues Le damos aquí a auto Ahora lanzarán todo aquí Como vemos Aquí todavía le podemos Cegar y envenenar Hasta esta dificultad Todavía bien Luego ya a partir de la siguiente Ya no se le puede Ni cegar Ni envenenar Ni nada de nada Bueno la siguiente Creo que se le puede Cegar todavía Envenenar Algo así Pero en élite En élite ya nada O sea en élite Es totalmente O sea Resiste todo Vaya Vale Ahora saltará otra vez Venga Si salta A lo que quieras O quizás no Si perfecto Salta Venga bien Venga salta Venga Vale Encima falla Como está cegado Le atacamos Ahí un poquito Muere Se derriba Y directamente Derrumbado Ay Dios Me tengo que ir Porque se me voy a hacer la compra Luego nos vemos Colegas Se pira Nos suelta la Scalipuff Nuevamente Luego No se si se puede hacer algo Con esta espada O sea para tirarla O yo no se que Vale Se va a volver luego Venga hasta luego Si es una visión Vale Una más superada Vamos a ir con la Pro Si no me equivoco No está la avanzada Queda la No Esta Ay Dios Esta cual era La intermedia Queda la avanzada Luego la Pro Y luego la Elite Vamos a ver Está la intermedia Luego la avanzada Campana Rúnica Ahí estamos Vale Vale Y vale Pues tenemos aquí La avanzada Vamos a ir directamente Usa un estadio de límite Y derrota a Gilgamesh Con magia Vale Pues vamos a cortar Y vamos a ir directamente Cuando ya estemos junto Con Gilgamesh Para atravesar el puente Mismo método Que estamos usando Hasta ahora En esta ocasión Me voy a llevar a Ears De compañero Bueno ya estamos aquí Justo en la puerta Otra vez nuevamente Voy a salir tras Gilgamesh El pesado Que si que lleva una eternidad Esperándonos Y que pues lo estábamos Deseando Nada es que encontrarnos Con él Para darle un poquito De amor Y que nos dé Esa estupenda espada Esa escalipus Que estamos coleccionando Para ponerlo Ahí en la pared Colgadas Todas juntas Ahí en fila Una ristra de espadas Y bueno Tenemos aquí A este enemigo El cual hay que matar Con magia Así que bueno Y hay que usar también límites Usamos un límite por aquí Usamos aquí por aquí Yo que sé Decir Que a partir de este nivel Ya esta dificultad Según con que personaje Vengamos Según el nivel que tengamos Y demás Vamos a ver Vale Bueno aquí ya va siendo Un poco más duro Tendremos Que venir Con Vamos a ver Con antiaero Más Vale Porque nos va A servir bastante bien Para evitar que nos funda Con sus ataques Combinados Entre físico Y aéreo Y atacamos Venga ahí Atácale Se equivocó Ay Dios Me equivoqué Me habéis roto el culo Pero a base de bien Voy a pegar un brinco aquí A caeros encima de la cabeza Alguno A ver si consigo Haceros algo Hermanos Vamos a ver Que salte ya una maldita vez Porque entre una cosa y otra Hay que decir Que mola un cojón Gilgamesh Es uno de los personajes Pues más carismáticos De la franquicia Ya lo hemos repetido En diferentes ocasiones Defendemos Entre otras cosas Porque no podemos Hacer otra cosa Vale Y ya vamos viendo Que aunque defendemos Yata y es flojillo Pero va metiendo Un poquillo más Vamos a ver Porque Vamos a ver Tenemos que matarle Con magia Y magia Magia Este tío Era resistente Magia Vamos a hacer Recordar Recordar Tenemos aquí Tenue Si no me equivoco Vamos a ver Tenue No, no tenemos Tenue Pero grados Sí que tiene Oleada radiante Vale No sé Ya digo Me ha costado un poco Quitarle vida al principio No sé Realmente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Justo me ha tirado la magia Cuando ha hecho Bueno el último Pues eso Cuando estaba jodido Así que supongo que contará Como que ha muerto Y nos dará Por bueno Pues eso La misióncilla Completado Nos contará otra vez La película de siempre Que se pira Que esto Que aquello Que lo otro Y que no tiene tiempo Para nosotros Y pues eso Pues que se ha muerto Que se ha muerto una vez más Y esto ya Pues es muy sencillo Esto es muy sencillo Pero luego vas a la planta De los cojones Y te revienta el culo En 25 pedazos Pero bueno Vamos a ver también La dificultad Elite de aquí Porque a ver A ver como se las gasta El ídol Ticket de invocación Ticket de invocación Que pienso Usar ahora mismo Sí señores Señoras Pienso usar ese ticket de invocación Ahora mismo Delante de todos ustedes Pues no me ha contado Lo de No sé que ha sido Pero no me ha contado Ahí lo de Matarle con magia Yo creo Sí Bueno Tenemos la dificultad pro Vamos a ir a inicio Vamos a ir a inicio Y vamos a gastar Este ticket de invocación Que acabamos de adquirir Con esta misión En este banner estupendo Aquí lo tenemos Ay Dios Ahora tenemos Las unidades llenas Vamos a unidades Vamos a mejorar unidad Y vamos a fusionar A un BB con otro BB Y otro BB Y ese otro BB con otro BB Y estoy seguro Que ahora fusiono Un BB con otro BB Y me sale otro BB más Estoy seguro Pero bueno Tengo la esperanza De que no sea así Vamos a ser positivos Una vez más Tenemos aquí Ah ya que guapo Sí que se ha venido Sí ya que guapo Aquí va a estar Naje presente Venga BB Sí Muy bien Muy bien Omítete ya hombre Vale un 5% Muy bien Luego lo fusiono Con el otro Ya tengo un 80% Tenemos allá un hueco Vamos a invocación Y vamos a hacer La invocación esta Con este ticket A ver si es el ticket De la suerte Y nos sale algo Totalmente bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Jack 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 del alma querida Cristal azul Y es que estamos Con los cristales azules Que no cagamos Cristal azul por todos lados Bueno vamos a ver Que sale Vamos a ver Que sale No me peguéis Gente no me peguéis Gracias Gracias Jack Bueno No sé No sé No sé No sé No sé No sé qué deciros No es Gilgamesh No es ningún Personaje Megatocho Pero yo sé De mucha gente Que está buscando A este pequeñajo A este Este cabronazo Que dice que las apariencias Engañan ¿Eh? Vale Déjamelo a mí Y justo La primera vez que me salió Dije esto mismo Le dije así Con este mismo tono Incluso creo que fue Y bueno Tenemos tres Jitanja Uno que le hemos sacado Ya el maestro fiel Y ahora tenemos otros dos Para sacar otros dos Maestro fiel Me lo voy a pensar Me voy a pensar Si saco los dos Que tengo ahora mismo Disponibles para sacar O los fusiono Para sacar otro más rápido Dejádmelo por favor En los comentarios Que queréis vosotros Fusionáis estos dos En uno para sacar Otro más rápido O sacáis dos más Y tener tres maestro fiel De doble arma Interesante 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 Este dilema Que se nos plantea aquí Vamos a inicio Y para que no se quede Un vídeo muy largo Vamos a dejarlo por aquí Voy a dejar por aquí Nos faltaría dificultad Pro y Elite Voy a subir otro Haciendo la Pro Y si veo que no es muy largo Que no se hace muy largo Y lo mato más o menos rápido Menos de 10 minutos y tal Subo en el mismo vídeo La Elite Y si no pues Subo otro con la Elite Si no es hoy Pues mañana Pero bueno De momento esto lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Sé que muchos de vosotros Lo tenéis controlado Y estas tres dificultades Os sudan poco Pues eso mismo Pero bueno Hay gente que todavía no tiene nivel Y le puede venir bien Estos pequeños consejillos De llevar antiaéreo De bueno Y para sacarlas Para sacar los Los achievements Estos que tenemos En la misma fiesta De lápiz Bueno que nada Que espero que os haya detenido Un ratito el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!